Mi padre y mi abuela por el lado paterno también, bueno muchísimo porque influyeron mucho en mi elección de trabajo porque... mi padre porque nos leyó toda la vida. Primero nos contaba cuentos, después vinieron los libros y los leía y después uno ya se quedó con el libro y el acceso a su biblioteca. Y mi abuela, Tita Varela, porque yo vivía la vuelta de casa, hacía los deberes con ella que había sido maestra, directora de una escuela rural en Corrientes, iba siempre a hacer las tareas con mi abuela y me quedaba a eso de las 2 de la tarde ya mirando cine nacional. Y me miraba una película como la cosa del relato, el cuento, por ahí un poco me prendió la cosa. Había algo de todo eso que me deslumbraba cómo poder, como venía todo a través de la literatura, cómo poder contar, cómo hacer que a través de la cámara o del cine, poder llegar a otro, a una emoción profunda a través de un cuento. Decía, uy, me gustaría hacer eso cuando veía gente trabajando en televisión. Y un día mi vieja me dijo, si querés hacer eso, empecé a estudiar o andá a buscar trabajo porque nadie te va a venir a buscar acá. Muy chico, ¿eh? Y empecé a buscar un lugar para estudiar. A los 12 años empecé a estudiar teatro. Y a los 15 ya empecé a salir a buscar trabajo y fui un día a T.C. y me había un trabajo y así en T.C. Uy, pobre, pobre. Con todo lo que le dijiste pensé que lo ibas a matar. Uy, sí, pero se altera. Se altera, se altera. Si no le parás de hablar de Martín, ¿cómo no se va a alterar? Bueno, para mí es importante que él sepa que yo estoy de su lado, que no tengo nada que ver con la pregunta. Es importante, es importante. Más vale que sí. Mi amor. ¿Qué? Tengo una idea. ¿Qué idea? Tengo dos ideas. ¿Cómo estás echando? No, ¿cómo te voy a estar echando? Sí, bueno, parece. Bien, como yo no puedo ir a la clínica. Sí. ¿Por qué no vas? Lo saludás y... Pero no, ¿por qué te volviste loca? ¿Qué voy a hacer a la clínica yo? No, ¿cómo me volví loca? No, va, le llevas un regalito de nuestra parte, se va a poner muy contento. Si los medios te van a llegar a vos, te separan de Martín, como con un lindo gesto, ¿me entendés? No puedo. Voy a ir, pero por vos, ¿ok? Empecé a sentirme satisfecho con la calidad de mi trabajo en la actuación. No sé si en la actuación, con el empuje, en mi trabajo desde siempre. Siempre tuve un gran respeto por el trabajador, más que nada. Por la persona que sale a trabajar, que sale a buscar su destino. Bueno, yo desde muy chico sabía que quería hacer algo que tuviera que ver con la actuación y empecé a buscar mi horizonte ahí y tenía un gran respeto por hacerme cargo de eso. Después, al poco tiempo, me di cuenta que era un desastre y que tenía que... Había mucho para trabajar y todavía, hoy por hoy, el gran respeto es por la búsqueda, más que nada. ¿Tiene sentido todo esto? ¿Tiene sentido que Guarrabás ande libre por el mundo y él, en cambio, agonice con las muñecas destrozadas por las cuerdas? Por los clavos, Judas. Cuentan que lo han clavado a los brazos de la cruz. Oh, Judas. Judas. ¿Tú comprendías mejor que nadie los misterios de los libros y de los hombres? Explícanos esto. Seguramente el mayor desafío es este Judas. Porque me enfrenta a... Es un desafío en varios niveles. Primero porque es abordar un personaje icónico como es Judas Iscariote. Y después porque técnicamente como actor es un desgaste físico y emocional muy grande. Entonces sentía que tenía que estar muy preparado para la cancha, ¿no? Para salir a escena y cada vez que salís, sabés que, bueno, que te espera. Entonces, entraste y ahí no podés salir. No salgo nunca a escena. Y es muy exigente a nivel físico y vocal, sobre todo. Así que estoy haciendo un entrenamiento... Sigo haciéndolo un entrenamiento bastante importante en ese sentido. Y está bueno porque los desafíos, de alguna manera, si los asumís, te llevan a la próxima aposta, ¿no? ¿Sí? ¿Querés que se quede ahí? Sí. Que sea feliz, que encuentre su lugar. Se fue escapándose de Nicolás. ¿Qué? La verdad, me causás gracia. Que seas tan ingenuo me causó gracia. Se fue escapándose de tu madre. ¿Qué, Nicolás? Bueno. Si ni si podían hablar, no hablá. Yo la entiendo perfectamente, igual. Obvio. Vos no la vas a comprender. Seguro también te fuiste. Sí. Creo que ahora estoy más grande que puedo soportar su locura. Pero la verdad que hay que aceptar que Luna es una mujer muy irritante. Sobre todo cuando se lo propone. En televisión te puedo hablar de El tiempo no para, que para mí fue muy importante. Creo que había algo importante para decir, algo importante para hacer, una necesidad de ponerle el cuerpo a temáticas que en ese momento eran muy contundentes. Y en el cine he tenido la suerte de trabajar con grandes directores, pero no puedo dejar de hablar de Pino Solanas, que fue la primera película en la que participé, con la que viajé por toda Latinoamérica. Y era muy chico, así que era muy chico. Un poco me cambió la visión del mundo. Un joven decide emprender una larga marcha. Descubrirá una sociedad absurda. Pero también se topará con el amor. Estoy dejando el Cusco. Siento que no hay nada que te dé más fuerza que una linda historia. El actor que quiero ser todavía está por llegar. El actor que quiero ser todavía está por llegar. De verdad, uno dice, hay mucho para aprender. Lo que me mueve a mí es una profunda necesidad. Una búsqueda de saber quién soy. Saber qué, cómo, para qué. Y cuando eso se acabe, ya no hay más nada. Te cuento lo de las nominaciones a estos dos premios. El María Guerrero y el Florencio Sánchez. De más hasta decir que es un tremendo honor para nosotros estar nominados. Es gigante. La sorpresa, en principio, porque uno no espera nada. Así que, bueno, te dieron muy buenas críticas, que el público te acompañe. Y que encima nos nominen a estos premios. Nada, nos suena de felicidad. ¿Tiempo para qué? ¿Para arrancarlo de las manos de los soldados? ¿Para descolorlo de allá arriba tú y yo solos? ¿Te atreves, Juan? ¿O prefieres esperar a que caiga la noche para que vayamos entre las sombras a robar su cadáver del sepulcro? La ficción nacional creo que tiene mucha calidad. Creo que hay momentos en los que está mejor y en los que está peor. A veces se habla como del rating y de lo que el público pide y yo no creo que sea así. Creo que el público consume... Yo también veo los programas de la tarde y me pones un poco así, también veo un poco así. Pero también me parece que hay una obligación desde el que sabe por el que ignora. Entonces, está bueno que el que tiene esa responsabilidad le convide al otro de algo que lo eleve. Entonces, me parece que está bien, que puede haber de todo. Me gusta participar de las opciones que invitan a un salto cualitativo en lo audaz de la propuesta. Que es algo que te haga pensar, reflexionar y... No sé, hoy te nombraba El Tiempo No Para. El Tiempo No Para fue un programa que abordaba la temática homosexual antes del matrimonio igualitario, por ejemplo. Es una estupidez porque, bueno, qué sé yo, era una novela, era todos los días, pero había algo... Algo, algo que... De eso quería hablarte. Ni Japón, ni Australia, España. ¿España por qué? España y por qué aún por qué. Pero ahora, ¿el por qué? ¿El crío? Claro. Igual. España. Pero después... No, no, primero. Vamos a recorrer... No, 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 no se discute. Ok. España. Ok. España. Te amo. ¿Y después? Te amo. Después, te amo. O algunos programas, no sé, de Renana Mayor. También era una comedia, pero bueno, mi personaje era silla de ruedas, era un lisiado, algo, y no estaban las rampas todavía. Entonces mi personaje no salía de su decorado, porque no podía ir afuera, porque no había rampas en Buenos Aires. Estupidez, cosas chiquititas, pero que construyen una realidad cotidiana. Me parece que la ficción está buena cuando se la usa para poder hacer ese salto, ¿no? Como para que se pongan en el cotidiano, se instalen temas que sirvan de debate. De modo que usted habla de uniones irregulares. Bueno, nunca noté nada irregular en ese tipo de unión. Y le advierto, señor Pastor, que yo solía visitar una de esas familias irregulares. Pasaba los domingos en su casa. Los domingos. Sí, claro, es el día que se hizo para descansar. Y jamás noté nada que pudiera ser tachado de inmoral. ¿Sabe dónde y cuándo me topé con la inmoralidad dentro del círculo de artistas? No, por Dios. Cuando algunos de nuestros padres y maridos de familia modelo se aparecían por nuestro círculo para echarse una cana al aire. Y entonces, sí, ahí estos caballeros nos hablaban de sitios y de cosas que nosotros jamás hubiéramos imaginado. ¿No? ¿Usted está queriendo decir que los hombres son raros? ¡No escuchó lo que dicen los hombres son raros cuando están de vuelta en su casa, por favor! ¿Cómo es posible que se denigre semejante libertad? Obando, por favor, no te exalte, querido. ¿Qué hace mal? Sobre la ley de medios me parece que es muy interesante abrir los ojos, debatir, investigar. Ahora, si tengo que ser sincero, creo que el debate me parece que es un poco más amplio. Pero sí, me parece que hay que abogar por la igualdad de condiciones para todo el mundo, ¿no? Que todos podamos participar del juego. Entonces, en ese sentido, bienvenida sea. ¡Pasión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!